No, la verdad que después de escuchar al presidente cuando explicó el tenor de este consejo y esta convocatoria a hablar de unidad de una vez por todas, de sentarnos a la mesa y ponernos en el lugar del otro, escucharnos, y yo creo que sí, la verdad que tengo mucha esperanza. Hoy le decía a la CAME cuando estaba informando de todo lo que pasó, que uno llegó ahí con mucha expectativa de esta convocatoria y salimos esperanzados con un conductor que es Gustavo Vélez, con toda la prudencia, la sensibilidad que tiene y que nos insta a comprometernos realmente a hacer propuestas innovadoras, a hacer cosas que nunca se hicieron, porque si volvemos a repetir las mismas conductas, las mismas propuestas, es muy probable que nos quedemos en el intento, en el denunciado y la idea realmente es, aparte de ambiciosa, es provocativa si se quiere a que nos animemos. Sí, es disruptiva, es fuera de lo que estamos acostumbrados, incluso un país que también se ha acostumbrado a cambiar políticas de acuerdo a cómo cambia el signo político de la gestión. Cuando hablamos de largo plazo, ¿de qué periodo hablamos? Bueno, se hablan de tres décadas, una mirada que tiene que ser así para que dé resultado, además los ejes de trabajo, esta ruta de temas, tampoco se puede cambiar de un momento para otro, pero quiero hacer hincapié en que el presidente puso un tema que sí es a corto plazo y que hay que abordarlo, que es el tema de la violencia de género con todo lo que está pasando. Y a nosotros, que a mí en mi caso, que me toca representar al sector, si se quiere, económico y de la entidad que represento con Mujeres Empresarias CAME, vemos qué tan ligado está la independencia económica de una mujer a la situación de género. Una mujer que sale de un contexto violento y de acoso muchas veces es gracias a que consiguió independencia económica, un trabajo seguro o un proyecto propio que prospera. Entonces, yo creo que los cinco ejes que estamos abordando en este caso tienen mucha interrelación entre sí y podemos anhelar a que se logre este consejo que es, la verdad, que además de los 25 consejeros, está la mesa interreligiosas, hay actores de afuera, desde el exterior, académicos, expresidentes. Y lo más importante, que hay gobernadores que estuvieron presentes, como el gobernador de mi provincia del Chaco, que ya han conformado una mesa del norte grande y que están trabajando también en estas políticas de largo plazo. Así que tenemos mucha esperanza, la verdad que sí. Beatriz, ayer presentábamos este consejo acá en el noticiero y un debate que dábamos con Ariel era la dificultad de encontrar acuerdos entre sectores que tienen intereses contrapuestos. Muchas veces los trabajadores y los empresarios, para que uno mejore, el otro tiene que empeorar, para decirlo de una manera un poco lineal. ¿Cómo se da eso? Porque en algún momento el diálogo se acaba como herramienta. No, no, la verdad que desde la CAME, yo soy consejera de CAME, tenemos la experiencia, porque somos una de las patas de las paritarias, que cada año, que cada seis meses, se sientan justamente los distintos sectores, el que tira y el que afloja, y en realidad se llegan a acuerdos. Cada uno presenta su propuesta, sus inquietudes, sus requerimientos, y bueno, la otra parte, las suyas. Y el equilibrio se llega hablando, dialogando, y bueno, yo creo que es el momento de dialogar. No hay otra fórmula. Estamos en un contexto difícil, económico, social, y con esta pandemia que también está afectando a la salud, por supuesto, así que espero que estemos a la altura de esta convocatoria y que tengamos los resultados de trabajo pronto. Perdón, le pregunto esto porque sabemos, conocemos, digamos, desde el punto de vista estadístico, vivimos en una región, pero también en un país con mucha desigualdad, y hay veces que para recuperar ese margen de desigualdad, por ahí los procesos, a través de consensos, donde por ahí los avances son más lentos, es difícil. Les digo, hay momentos en que si uno quiere hacer avances más grandes, por ahí no sé si los consensos alcanzan. Mira, lo que tiene de interesante este consejo es que además de haber convocado a los distintos sectores, también ha convocado a personas de distintas provincias, de distintas regiones. Lo extensivo de nuestro país hace realmente que prevalezcan las asimetrías, como decía el gobernador Capitanich, logística, conectividad, todo lo que tiene que ver con la productividad. No es lo mismo hablar del centro de Santa Fe que... Sí, de Noa Olnea. Exactamente, que tan castigado, ¿no? Entonces, yo creo que cada uno desde su lugar va a poder, también había gente de Tierra del Fuego, yo del Chaco, poder poner sobre la mesa estas asimetrías, estas diferencias, diferencias que hacen a que suframos más en algunos sectores, en algunas regiones de nuestro país. Beatriz, hay mucha actualidad por delante y encima la actualidad es espesa y nos dificulta ver el más allá. Ojalá que alguna vez en la Argentina se pueda proyectar, ojalá que lo de hoy haya sido... Cuando se recuerde qué es lo que sucedió el viernes 19 de febrero, rápidamente recordaremos la salida del Ministerio del Ministro de Salud. Ojalá que dentro de algunos años quede que ese día fue el puntapié para que la Argentina empiece a edificarse, empiece a proyectarse. Insisto, hay mucha coyuntura. No es que pecamos de ansiosos, sino que pecamos de necesitados. Pero en algún momento habrá que empezar. Yo creo que sí, celebro que se haya tomado esta decisión, este anuncio que ya lo hizo el presidente en la legislatura, y que si Dios quiere se cristalizó hoy y que los resultados se vean pronto. Por eso la convocatoria es tomar esto como una responsabilidad, como una prioridad y no quedar indiferentes frente a la situación que estamos atravesando. Creemos que puede haber diálogo, tenemos que ser generosos y poner sobre la mesa lo mejor de cada uno para salir adelante y lograr esta Argentina que todos nos merecemos. Nos va a interesar cada paso que dé el consejo. La vamos a seguir. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Buenas noches. Muchas gracias. Seguimos. Gracias.